Primera de Reyes, 19 al 21, partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Zafat, está hablando de Elías, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última y pasando Elías por delante de él, Eliseo echó sobre él su manto, entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo ve vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo se cansó de estar haciendo cosas rutinarias. Mira este hombre se cansó del anonimato, de ser dueño de tierras, ganado, de tener sirvientes. Él terminó sirviendo a Elías. Cuando vienes a Dios, la primera escuela que Dios te enseña para salir del anonimato es el servicio. Si tú no lo entiendes eso, tú vas a vivir con una mentalidad racional, humanista. Yo quiero que a mí me sirvan. El servicio para ti va a significar algo similar a la humillación. Porque tú tienes aire de grandeza. A Dios no le importan tus títulos, a Dios no le importa tu profesión, si tienes plata, si no tienes plata. A Dios lo que le importa es tu actitud hacia Él. Tu actitud de servicio hacia Él. Porque si las cosas las haces para el Señor, no vas a tener problema en servir donde Dios te ponga. Y donde Dios te ponga, ahí vas a dar fruto. Y cuando Dios, cuando Dios quiera hacer los cambios y llevarte a otro nivel, como lo hizo con Eliseo, era un siervo. Pero antes de ser siervo, primero fue dueño. Tenía gente a su servicio, tenía ganado, tenía tierras, tenía dinero. Pero percibió que ese camino de servicio a Elías, lo iba a llevar a su destino. ¿Y sabes qué hizo? Empezó a servirlo a Dios, a través del nombre de Dios. Su vida empezó a ser tratada por Dios. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, coció leña, dice, y la dio al pueblo para que comiesen. Mira esto. Y después se levantó y fue tras Elías. Y le servía. Diga conmigo, servicio, anote. Es igual a madurez. Se inició un proceso de madurez. El inmaduro siempre anda buscando que lo sirvan, que lo entiendan, que lo amen, que lo cuiden. Que sacien su necesidad. No, 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 no. Eliseo dijo, es tiempo de madurar. Lo tengo todo, pero no me interesa. Nunca hice nada por Dios. Nunca hice nada por los demás. Ahora quiero servirlo a Dios. Qué poderoso. Número uno. ¿Qué nos enseña este hombre? Que Dios antes de llevarnos a la gloria, va a desarrollar una cultura de servicio. Y lo va a hacer en el anonimato. Nadie lo conocía, Eliseo. Pero ya sabían que caminaba con un hombre de Dios. En buen comienzo. Número dos. La entrega, el servicio. Te preparan para cosas grandes. ¿Jesús lo hizo? Sí. La Biblia dice que fuimos creados para buenas obras. Salmo 139.16. Salmos 139.16. ¿Qué dice? Lea conmigo. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Dios tiene escrito tu destino hasta el último día. Pero primero te va a llevar a desarrollar una cultura de servicio. Cuando usted no tiene esa escuela de siervo y quiere ir a la gloria, usted es un peligro. Aprende del liceo. Escucha esto. Pide lo que quieras, le digo. Y dijo el liceo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Es la oración más atrevida, más osada que yo haya leído en la Biblia. Eso es, quiero ser como tú le digo, pero quiero el doble le digo. Mira cómo le responde Elías. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Ya lo que pidió escapaba Elías ya. Era algo demasiado. Ya tenía que ver con algo sobrenatural. Algo que solamente Dios lo podía dar. Así tienes que hacer oraciones osadas. Que Dios diga, wow. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Más si no, no. Le digo, mira, lo que tú has pedido no depende ya de mí. Es demasiado lo que has pedido. Pero si me ves cuando esté siendo arrebatado. Confía en la soberanía de Dios. Que si Dios quiere, te lo da. Que te da legalidad para hacer esos pedidos. Tu corazón, tu servicio. Viéndolo los hijos de los profetas. Mira, habían otros profetas, Mironi. Que estaban en Jericó. Al otro lado, dijeron. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. La gente de afuera dice. Este hombre está con Dios. Salió del anonimato. Y mira. Y vinieron a recibirle. Y se postraron. Delante de Él. No, ¿sabes qué? Vete, ya estás bendecido. No lo entendieron, ¿no? Cuando llega tu temporada, Dios te cubre de autoridad. Y la gente viene y te sirve. Y la gente se sujeta. Y la gente se siente inspirada. Y la gente dice. Ese es el hombre que me va a llevar a destino. Lo tengo que seguir. Tengo que caminar cerca de Él. Él tiene algo para mí. Yo quiero dejar de ser irrelevante. Yo quiero dejar de ser ordinario. Mi Dios es extraordinario. Yo quiero una vida extraordinaria. Y si tengo que pasar por la escuela del servicio. Lo voy a hacer. Si esa es la fórmula de Dios. La quiero. La quiero. La quiero.